Favoreciendo al equipo de los dueños de Ponce, Marí Pigueroa, a Dalmao, a Tony Bavín, a Néstor Cora, el canasto no pudo ser, se salió el balón, Bobby Ríos, a Jocia, la perdió la base, va a remate Ponce, por fin pudo rematar. Ese fue un canasto de mucha suerte, la bola prácticamente le cayó en las manos a Diego Gomila, recobró el rebote y consiguió el canasto, sin muchas dificultades. Había tenido problemas anteriormente con buscar ese remate, Gomila, que ha jugado muy bien, 26-14, el canasto se produce de Manny Figueroa, que ha mejorado notablemente esta temporada, lleva 6 en el desafío, pero la ventaja sigue de 10, 26 para Ponce, 11-55 para terminar el primer tiempo. Oceán Báez, Bobby Ríos, Bobby del área de tiro 1, y la 6 para Bobby. Bobby esperando a sus compañeros, estaba en desventaja, arrestaban un par de ellos, Manny y Fantauzzi, que ha afinado el fuerte de la línea delantera. César, a Raymond, el maestro con el balón, el zurdo Figueroa, falla, va al remate, y hay jugada cantada, falta ofensiva. Le están decretando falta ofensiva, y es a César Fantauzzi. Entonces, Hatton hizo su bajo ajuste, o sea, Fantauzzi está jugando en el pivote bajo, sacándole partido a la diferencia de estatura que tiene, y al despegue sobre Olivencia. Hatton saca Olivencia, y trae entonces a Shemba Lanhouse, y Diego Gomila se encarga ahora de Fantauzzi, donde están los dos, más o menos a la par en esta altura. Bobby Ríos con la pelota, a Diego Gomila, fallando muy duro el tiro de Gomila, Néstor Cora, a Fantauzzi. A Néstor Cora, en el backcourt, moviendo la pelota, tiene de frente, gardiendo, a José Mbáez. Brown Rivera, que entró a juego, a Manny Figueroa, y hay falta personal, la cometió Shemba Lanhouse. El equipo de Quebradilla estableció ahora, hace poco, una zona 2-1-2, tratando de cerrar ese centro, que es donde Ponce le está haciendo mucho daño. Y Ponce entonces establece un doble pivote, en el pivote alto, encima de la línea de foul line, está Shemba Lanhouse y Diego Gomila. Para romper la zona dentro de la misma zona. Tratando de cerrar ese centro, principalmente donde ha estado haciendo daño, Manny Figueroa. Es el mejor en estos momentos de los piratas, con seis. Es que la pierde, Ponce. Es durísimo. Un metal wall, fue lo que le pasó a José Mbáez, allá, a Lanhouse. Y si es difícil para Phil Lito, con una trocha grande, Lanhouse no tenía nada. Menudillo ese lanzamiento de José Mbáez. Manguila con la pelota, en desventaja, pero opta por penetrar. Pasó muy bien a Diego Gomila, que la perdió. ...dormido, no esperaba el pase. Él pensaba que Bobby iba a ir hasta el canasto, hasta el canasto finalmente. 28-16 el marcador, ventaja de Ponce, es de 12. Y es con 20 para concluir. César Fantauci, y la perdió. Estaba jugando errático, principalmente cuando cierra en el centro el equipo de Ponce. César Fantauci, quebradilla, confrontado al problema. Dalmão no tiene un solo punto en el desafío. Cora solamente dos. La defensa de Michael y José Mbáez. Y a Cora ha sido brillante. A Chimbalaná, y a Chimbalaná, y a Chimbalaná, y a Chimbalaná, y a Chimbalaná. Bonito pase, bonita ejecución de Chimbalaná, en un tapeo descomunal y formidable, para conseguir el canasto. La criatura. Sí, tiene un despegue, un despegue demasiado de brutal, el de Chimbalaná. 30 por 16 el marcador, ventaja de Ponce. Casi colmado a capacidad aquí, el coliseo Pachín Vicente. Ahí, falta personal, pero va, ¿no? Decreta que vale el canasto. Vamos a ver lo que indica Middleton. Vale el canasto, y hubo falta personal. Llena de discusión, Valle. Sí, el canasto vale, o sea, aparentemente hubo un roce de la mano de alguien. Cuando la bola está dando... Ahí está la repetición, pero no se ve la repetición bien claro. Pero aparentemente alguien interfirió con la bola. Cuando la bola todavía no había terminado su ruta. Vamos a ver, vamos a ver la repetición. Trató de tapear un tapping ahí con las dos manos. Manny Figueroa, se salió el balón. Pero lo que había decretado anteriormente, aparentemente fue un gol tendin cuando estaban bregando cerquita del aro. O sea, porque ahí fue Manny al remate, ya después que había habido el tiro. 30 por 18 el marcador favoreciendo al equipo de los Leones de Ponce. Ponce con Bobby Ríos, Michael Vicent, Diego Gomila, Chen Balanauce. Hay tiempo pedido desde el Pachín Vicent. Regresamos en breve. Tanto, ahora van a brincar la pelota porque él se equivocó, así que anuló el canaste. Bien, muy buen procedimiento de Middleton. Inclusive vino a la mesa de transmisión, luego de ir a la mesa de los oficiales a hacer la indicación pertinente. Una confusión entre las reglas internacionales y la regla norteamericana. 30 por 16 el marcador en estos momentos, cuando restan 9 con 36. Quijote Morales estuvo esta tarde a punto de convertirse en el primer jugador boricua en arribar a la marca de los mil puntos. 998 tiene Quijote en estos momentos. Bobby Ríos. Y logró el canasto. Bobby lleva 8. Lo extraordinario es que Dalmau y Cora solamente han logrado 2 puntos. 2 de Cora, Dalmau está en blanco. César, Pantauzzi, buscando ayuda a Babin. Babin con espacio para tirar. Lo dejó atrás y el canasto de Manny Figueroa, luego de burrada a Nanauce. Manny está moviéndose excelente en ese pivote bajo. Está dominando ampliamente el juego porque Bradilla, cada vez que la bola la recibe, trabaja su hombre a base de movimiento y busca el canasto. En forma efectiva, brillante la actuación hasta ahora de Manny Figueroa. Dalmau está en el banco. Así lo colocó el dirigente, Reya Malbert. Michael Vicen, el globo de Michael. El canasto lleva 4. 34.18 el marcador. Ponce dominando fácilmente. A los piratas. Uno de los más poderosos equipos este año. Manny Figueroa fallando en el tiro a distancia. Había logrado la gran mayoría de sus 8 puntos muy cerquita del aro. Michael Vicen es una gran gestión defensiva de César Pantauzzi. O sea, Manny tomó ese tiro fuera de su alcance. O sea, Manny no es un tirador de esa distancia. O sea, mientras él trae su gol en el pivote bajo y hasta el pivote alto, todavía 15 pies al canasto, él tiene poder ofensivo. Una vez salga de ese alcance y en 7 pies, Manny pierde la efectividad al canasto. Independientemente de lo que pase en el resto de la campaña, entiendo para mí que la gerencia de Ponce debe considerar seriamente concluir con la dirección de Joe Hatton y Wichy Correa. No ponerse a inventar más. José Ambá, ¿eh? Cora, corta quebradilla. César Pantauzzi. Tremendo el tapón del hombre de goma. Domina a los piratas, va a un segundo tiro y logró el canasto. En bola muerta, le paró la velocidad a Cora y logró su punto número 3 y 4. Sí, bonito movimiento de Néstor Cora en ese canasto que lo vieron ustedes en sus pantallas. Y eso es un gran movimiento que debe hacer un jugador cuando lleva velocidad. No debe ser la misma velocidad que le imprime al tiro. Debe aguantar la velocidad, morir la bola, para que pueda tener el mejor acercamiento hacia el aro. Michael Wichey lleva 6 en el juego, 36-20 el marcador. 16, la ventaja de Ponce. Bavín, buen canasto de penetración. 5 para Bavín. Tienen que jugar mucho mejor para ganarse a Ponce. Ponce, que ha venido con una hermética defensa. Bobby Ríos, a distancia Bobby, la va produciendo y lleva 10, al igual que Héctor Alivencia. Esa zona es peligrosa porque Ponce tira muy bien, Bobby Ríos tira bien y José Amballe tira bien también de 15-20 pies contra la zona. Hay falta personal decretada. Néstalí Rivera que había estado lesionado con un desgarramiento de su dedo en su pie derecho. Entra a juego, sale de juego Bobby Ríos. El aplauso ante la salida de Bobby Ríos. Y en la cancha, Néstalí Rivera por segunda ocasión en su carrera, enfrentándose a sus excompañeros. Yuyin Gotay con el balón. Yuyin toma bien el hilo de Yuyo. Brown Rivera logrando los dos puntos. Brown Rivera, magnífico, reserva el uno de los mejores jugadores, número 6 que hay en la liga. 38-24 el marcador. Pipe Nieves forzado en el tiro. Y hay falta ofensiva. Arriba la decretó Dominic Rodríguez. Él mismo le pidió la jugada a cantarla a Ed Middleton. No vale el canasto y la falta de Pipe Nieves. Hay tiempo pedido por quebradillas. Regresamos. Arriba de regreso al colisero Pachín Vicente. 38-24 el marcador, restando 6 con 50. Al frente el equipo de Ponce, ventaja de 14. Gotay, Pantauzzi, Rey Díaz. Mezcorpora por el equipo de los piratas. Select Pirata de París con el balón. El canasto de Nestalí Rivera. El ex pirata luego de 13 años con los piratas produciendo frente a sus ex compañeros. Brown Rivera buscando el cristal Brown. Ligeramente duro el tiro de Brown Rivera. Nestalí. Nestalí buscando la penetración. Opta por tirar y produce Nestalí. Y está curado de la elección. Así lo está demostrando. 40-24 de 18 la ventaja. Ahí falta personal decretada. Ahí vamos a hacer una pequeña corrección. No le faltan dos al Quijote Morales. Estos de las estadísticas están volviendo locos aquí a la gente. No tuvimos la oportunidad de escuchar a John y a Luis en la antesala. Y ellos hicieron la corrección pertinente de que no le faltan dos, le faltan 14. Tal vez cuando llegue a la federación le falten 10. Pero vamos a esperar que oficialmente la federación de las estadísticas finales de cuánto le falta para arribar a los mil. Luego de que Luis Rigó al padre, Panchicú, logre los números oficiales. Falló malamente en esta oportunidad de Nestalí Rivera. Sí, ahí intentó un tiro del área donde vale tres puntos el canasto. Está demasiado de profundo en su tiro. 42-24 el marcador. 5-32 el marcador. 5-30 para concluir en ventaja en el marcador el equipo de los Leones de Ponce. Está con una gran gestión defensiva. Dora, el hombre que tiene frente a sí, José Ambáez, ha logrado cuatro puntos. Díaz a Gotay moviendo la pelota. El equipo de los Piratas frente a la defensividad de los Leones de Ponce. Gotay en la penetración. El tapón de la criatura. Xemba Lanáuse. Sí, ahí Xemba le dio un poquito de espacio. La aprobación muy bien. Llegó hasta abajo por su lado débil. Y consiguió la falta personal. O sea, el espacio en esa área es un ente peligroso. Pues solamente hay 15 pies entre la ira del Paulan y el canasto. Y si tú le das un poquito de espacio, el hombre le imprime velocidad. Te deja atrás. Y cuando te deja atrás, pues es un poco desesperado. Y tiene que recurrir entonces a agarrar al hombre para que no se te vaya. Al banco, Xemba Lanáuse con su segunda falta personal. Entró a juego nuevamente Diego Gomila. Gotay tiene que mejorar en efectividad. No lució como que practica mucho ese tiro ahí. O la bola estaba algo, ¿no? El grip, la dirección, el movimiento. Estén pendientes. Y usted que sabe de eso, el follow through no es el mejor. Logró uno de tres. Ahí le dio buena rotación y le dio buen follow through cuando consiguió ese canasto. O sea, el follow through, rotación y aguantar la respiración es lo ideal en una tirada libre. De seis, siete, dos, Ponce en esa área. Cuarenta y dos, veinticinco. El marcador favoreciendo a Ponce. Cinco con cinco para terminar. Nestalí. A José Ambae. Cortito, sé que la buena gestión defensiva ya. Pero pirata sobre la línea. ¿Por qué lo hiciste? Si había una gran cantidad de área hacia el frente tuyo, optó por pisar la línea. Fue que no tuvo un encontronazo con Pipe Nieves y perdió el balance. Y ahí fue que cayó encima de la línea. Pipe Nieves. ¡Anestalí! ¡Ele! ¡Bonita combinación! Bonito el patrón ofensivo, el engranaje ofensivo del equipo de Ponce. Cuarenta y cuatro, veinticinco el marcador. Con cuatro, con cuarenta y uno para concluir. Néstor Cora. O sea, el mar se la quitó. Larry, el hammer. Nuestro colega falló. Pero hubo una buena gestión defensiva de Rey Díaz que cometió falta personal sobre el ingeniero Larry Selhammer. Larry todavía está un poco resentido del golpe que tuvo. Y hay tiempo pedido. Tiempo pedido, correcto. Hoy estamos en el estado, como yo le he llamado, le dicen el negrazo. El negrazo José Ambae. El alcalde José Ambae. En la jugada que Larry Selhammer le recibe falta personal, Larry cuando cogió esa bola llevaba como cinco pies de ventaja al hombre defensivo de Quebradilla. Pero él está con una lesión en la rodilla derecha y no tiene mucha velocidad y por eso dio lugar a que el hombre de Quebradilla se apareara en el aspecto defensivo y le diera la falta personal. Primer punto en el desafío de Larry Selhammer, ventaja de 20 para Ponce y uno más. Dos para Larry. Perfecto, en diez oportunidades el equipo de Ponce ha estado jugando un baloncesto de altura. César Fantabuzzi. Con el balón a Tony Babin. A Dalmau, el maestro con el balón, no tiene un solo punto en el juego. Hay falta personal de Diego Gomila. Y este juego se parece a aquel desafío de Dalmau hace unas semanas atrás, en fin de semana, frente a Guaynabo. El maestro todo le salía mal. No preparaba bien la clase y su tiro de globo era de lágrimita. Dalmau fallando estrepitosamente. José Ambae. Errático el pase de José Ambae. Babin. Sigue Tony. Pase de Fantasía. Para César Fantabuzzi. Viete para Fantabuzzi. Cuarenta y seis. Veintisiete. Es un gran equipo que debe recuperarse en lo que falta del juego, que es mucho. Veintitrés con cincuenta. Tres con cuarenta y siete ahora para concluir el primer tiempo. Falta personal. La acogió. No la acometió Néstor Cora, sino que la acogió para él de salir Rivera. Quebradeía establecido ahí un bonito precebo en zona. Pero Ponce lo rompió a base de pases cortos a Néstalín. Néstalín se dribrió hacia el lado donde le hicieron dos voltines. Primeramente Néstor Cora y Tony Babin. Pero él evadió muy bien la defensa con un dribleo excelente por el lado fuerte de él, que es su lado derecho. Cuarenta y seis. Veintisiete el marcador. Ventaja de los Leones de Ponce. Tres con cuarenta para concluir Larry con el balón. Brown Rivera, Balmau, Babin, César y Cora por los piratas. Larry Seljami en la penetración por el centro. El canasto en buenos movimientos. Y mejor canasto para Larry que lleva cuatro. Cuarenta y ocho. Veintisiete. Veintiuno. Aunque ustedes no lo crean. La ventaja de Ponce frente a los piratas. Ya tiraron un gran juego el pasado domingo aquí frente a los Atléticos de San Germán. Raymond Dalmau. Y falla Dalmau. La falta personal de José Ambáez. Y Dalmau está teniendo los primeros veinte minutos de horror. Sí. O sea, está tirando sin precisión. O sea, la bola de Engelar. La defensa también está muy hermética. Tremenda. Lo tiene encima de él continuamente. Ya le llegó con Mila. El hombre que está encargado de caldearlo. Kippe también lo ha cogido. El canasto no se produce. Pero cogió la falta personal. Y tiene una oportunidad ahora Dalmau que no va a tener a nadie que lo guarde. Sí. En esa jugada, Diego Gómez comete un error defensivo. Vira su cabeza para el lado izquierdo. Y entonces la bola Dalmau lo recibe por el lado derecho. O sea, que Diego no sabía dónde estaba Dalmau. Cuando Dalmau coge la bola completamente solo. Pero le dio mucha fuerza a la pelota. Y la pelota picó en la parte de atrás del aro y se salió. Sale Diego que se está ganando aquí el aplauso de la fanatista. Mañana tremendo desafío en la cancha Pepín Cestero. Los indios de Canóvana que no pueden resbalar. Ni solamente uno, Bobby Álvarez. Frente al potente equipo de Flor Meléndez. Y por fin, corazón por fin. El fenomenal jugador logra su punto. Tiene uno nada más. Tres veces mejor anotador. Tres veces mejor rebotero. Tres veces jugador más valioso. Tremendo. Excelente atleta. De 10.3. El equipo de los Piratas en esa área. Ventaja de 20. 48.28. Armandito en algún punto del país. Debe estar disfrutando. En esta buena gestión del equipo de Ponce Vuelve a producir nuevamente De Estalí Rivera Sabemos lo gran deportista que es Armandito y él tiene gran parte En esta reestructuración de Ponce Sí, es muy efectiva La defensa del equipo de Ponce O sea, están haciendo las gestiones Están jugando al hombre a tres cuartos Entre la bola y el hombre Para que la bola no pueda llevarle Completamente franca y fácil al hombre ofensivo O sea, están en todo momento Echando al hombre ofensivo Fuera de su alcance Para que le sea difícil Tener un tiro cómodo al canasto Y eso es muy importante Cuando un equipo juega de esa forma Pues es sumamente difícil que pierda O sea, el equipo de Ponce Y en su patrón ofensivo También están moviendo, fluyendo la ofensiva En forma efectiva Y le está produciendo dividendo hasta el momento Sumamente errático en todos los órdenes Prácticamente en el juego El equipo de los Piratas Débida en la defensa de su ofensiva Está sido limitada Terriblemente mal en el área de tiro libre De 12-3 en esa área Están abajo en el marcador 50-28 con 2 minutos 31 segundos para concluir Ponce ha jugado un gran baloncesto Con buena defensa Magnífico precisión En su estilo de campo Acerrático de José Maher Está bien, no es aquí le va a pasar Ocha con el balón A Michael, a Larissa Hammer A distancia en el tiro Lucha en el rebote La tapea del mago La bola sale fuera Y efectivamente Muy bien destrozado Por Dominic Rodríguez Corresponde al equipo de los Leones Están arriba en el marcador 50 por 28 2 minutos con 7 segundos para concluir Ocha en Valle Al rubio Se quitó la defensa En un fenomenal canasto Con 2 arriba de él 6 para Larry 52-28 Una pela Le está dando Ponce Al equipo de los Piratas Dalmao Con 13 Con 3 puntos en el juego Logró Su primer canasto de campo Con una tirada libre Lleva 3 52-30 1 con 35 Para terminar este primer tiempo Que ha sido una pesadilla Para los Piratas Y está en Riguera Acribillando a Malle Es increíble La precisión del equipo de Ponce En esta primera mitad Falta solamente 1-21 Para concluir esta primera mitad Buscando su quinta victoria De forma seguida Con la combinación de Hatton y Wichy Raymond Dalmao Recibe falta personal Y Dalmao se está despertando Aunque al final de este primer tiempo Hay tiempo pedido Regresamos en breve En el bidifón Ricardo Valero El ingeniero a cargo de En este trabajo de Andrés Díaz En la microonda Dos componentes En el aspecto técnico Guillermo Montañez Y Papo Mercado Y Marcelino Miranda En la dirección En esa jugada Ustedes vieron su pantalla En el slow motion Ustedes vieron como el equipo de Ponce No fue Hacer su gestión De buscar el rebote Y por lo tanto Dalmao dominó En forma cómoda Ese rebote ofensivo Y consiguió la falta personal 54-32 Dalmao lleva 5 en el juego 1-5 para concluir Nestalí a distancia Introduce Nestalí ¡Uy! Se está desquitando de alguien 12 para Nestalí El canasto de Dalmao Y ahí está la maquinita De hacer puntos Lleva 7 Dalmao Todo esto en menos de 5 minutos Michael Vicente Y en esta ocasión cayó Resiló el empujón allá Debajo del aro De Manny Figueroa Y si hay algún señor Que le pueden llamar El omnipresente En el baloncesto Responde al nombre Del número 18 Michael Vicente Está Y eso es una de las cosas Más difíciles En el baloncesto Jugar sin la bola Todo el mundo quiere tenerla Solamente hay una Y Michael juega bien Sin ello No definitivamente O sea Lo ideal en esto es Y específicamente Cuando la bola Se está jugando Uno contra uno Los otros cuatro hombres Tienen la responsabilidad De jugar sin la bola Pero en este basquetbol Nadie hace eso Prácticamente nadie Michael lo hace O sea Hace lo que se llama Yoquear a su hombre O sea Coge a su hombre Y virarlo de espalda A donde está la pelota Para que el hombre No pueda ver Donde está la bola Y ahí entonces Él rompe De forma abrupta A buscar el pase Franco debajo del canasto Y eso Michael lo hace A las mil maravillas Perfecto En dos oportunidades En esta área Ponce 12-12 Brown Rivera produce Para el equipo De los piratas Lleva cuatro El ex ponceño 58-36 Preciando ahora Los minutos En los segundos finales 55 para concluir 58-36 Sí señor Aquí como lo están oyendo Ponce repetimos Con 16 como local 9-5 Como visitante Quebradilla Con un magnífico récord De 12-3 Allá en su cancha 9-6 En la carretera Ponce en la primera mitad Tiró para 67% De campo Producto de 23 canastos En 34 intentos Perfecto En el área de tiro libre De 12-12 Un juego tremendo En ese primer tiempo Casi parecido Al que logró El pasado fin de semana Frente a San Germán Dominó también En los rebotes 21 rebotes Por 12 rebotes Quebradilla Y la defensa Fue realmente hermética Cora Que ahora produce este canasto Solamente lleva 6 en el juego Y fue controlado efectivamente Por una gran defensa Del hombre de goma Josian Baez Mientras que Michael Hacía lo propio Con Reynos Dalmago Que logró 7 La mayoría de ellos En la parte final Del primer tiempo Olivencia Quemando el aro 12 para Olivencia 62-40 Y es difícil Quemar ese aro Que es de acero Extremadamente difícil Manny Figueroa 10 para Manny Un gran progreso De Manny Figueroa Y hablando De los mejores Hombre Para el progreso Del año Muy interesante Ante esta situación Giorgi Torre Víctor Rivera Manolo Sintrón Fico López Que aunque no ha tenido Mucha oportunidad De jugar Cuando lo ha hecho Ha jugado magistral Josian Baez Con un gran trabajo Este año Poca ofensiva Pero gran trabajo En el orden general 12 para Bobby Río 64-42 Los primeros 3 minutos En este segundo tiempo El tiempo final César Pantabuzzi En el pibote alto A solito Lo dejaron No se puede dejar Ese señor Le dio demasiado De mucho espacio De Diego Gomila En su versión defensiva Y no había excusa Raymond Estaba tirando Prácticamente solo Un tiro libre De 25 pibes 9 Lleva en el juego Raymond 64-44 Gomila Fallando el rebote De César Al maestro Dalmao Cambio direccional Del Dalmao Por la tablita Falló Sumamente errático Esto le da la impresión De que Raymond En tiro de campo Ha tirado Menos de 20% El rebote De Michael Dicen 10 para Michael Ahí no hubo La gestión El rebote Ni de Dalmao Ni de Manny Figueroa Y se aprovechó Muy bien Michael Vicenzo Para conseguir Un segundo tiro 68-44 66-44 Corregimos Pequena dificultad técnica De alumbrado En bombillas Aquí en el sistema En el poliseo Pachimismo Languila Héctor Olivencia Héctor en la penetración Por la tabla Olivencia 14 el mejor Héctor Olivencia Rumbo a los 6.000 68-44 Y ahora sí Que no me voy a meter Cuánto le faltan No, no Porque esto es como Los Higetai Cove Que a los 40 años Aparecieron dos Higmas Y un horrón De Baby Rue Y un nocado De Sista Cobal Que no estaba contemplado Así son las estadísticas Bonito pic que le hace ahí Dalmau a Tony Bavín Se queda el hombre enganchado Y Tony Bavín se queda Completamente solo Y consigue el canasto Siete puntos Lleva ese que tú señalas Tony Bavín 68-48 Héctor Olivencia Buena gestión defensiva Decora Dalmau el maestro Con el balón Cambio de direcciones Dalmau Falla Va el remate Quebradilla La lucha El canasto De Raymond Dalmau La falta ofensiva De Michael Fíjate En esos tiros Que Dalmau está fallando Dalmau sabe mejor que nadie Porque él es un general en esto Que la bola en esa entrada Debe ir contra el cristal Porque es la forma más fácil De conseguir el canasto Cuando tú te vas al aro Si le das un poquito de fuerza En el tiro La bola siempre pica En la parte de atrás Y se sale Y si no da fuerza Te quedas entonces En la parte de frente del aro O sea la bola Cuando tú penetras Siempre debes buscar el cristal Que es la forma más fácil Y más cómoda De meter un canasto 12 para Dalmau Pero si hace eso Deja de ser Dalmau Usted sabe que trabaja Directamente al aro Soltando el semijug Ese invertido 78-49 Gomila con el balón A Bobby Ríos Languila Por el cristal Muy alto tiro Quebradilla a la carga Fantauci El canasto de César 11 para Fantauci Quebradilla despertando 68-51 Abajo por 22 En el primer tiempo Dalmau Dalmau Y Dalmau El canasto Reposando Contrar Ahora de más lejos Y fue a donquear Y aparentemente resbaló Y no consiguió el donqueo 14 para Raymond Y está despertando el monstruo De los piratas 68-53 De 15 solamente la diferencia Han descontado 7 puntos Como que está dormida La defensa del equipo De Ponce El hombre de goma José Ambae Lleva a seguir Raymond Dalmau Ponce con el balón Un poco la pierda José Ambae Ponce está reaccionando Sumamente tarde A la defensiva Y quebradilla está Entonces poniéndole Velocidad a su movimiento Que está cogiendo a Ponce Prácticamente sin estar Sin establecer su defensa En el área defensiva Vino muy confiado En este segundo tiempo José Ambae En buena gestión Magnífica la gestión Si tenemos la oportunidad De ver la repetición Eso es jugar Wackleball Explíquelo usted Ahí está José Ambae Haciendo un movimiento Y sacó fuego de balanza A todo el mundo Ahí está Y entonces él Una vez la gente está en el aire Entonces él va a buscar El canasto Completamente cómodo Así es que uno se trabaja En el pivote bajo Vamos a unos mensajes Y regresamos en breve 17 puntos 70-53 José Ambae Con un total En el desafío De 6 puntos Perfecto En 13 viajes A esa área El equipo de Ponce Jugando casi perfecto En esa área Y en el primer tiempo Un gran desafío Para ellos Queremos llevar un saludo De parte de Atuki Marcelo Miranda A Osvaldo Agüero Que está viendo el desafío En la noche de hoy Saludos a Mr. Agüevaná De 15-14 El equipo de Ponce 71-53 El marcador Diego Gomila Y produce El canasto Gomila 10 puntos Para el veterano Gomila Hace unos días atrás Perdió el récord En rebotes En la liga Con el fenomenal Panameño Mario Boller Uno de los candidatos De fuerza Para el jugador más valioso En nuestro torneo Junto a Michael Vicente Quijote Morales Néstor Cora Forzando el tiro Diego Gomila A Héctor Olivencia Ahí va Héctor Cambio direccional El Néstor Olivencia Suavecito Tranquilo Con combinación Flexibilidad 16 para Héctor Vaya Pantauci Va corriendo Ponce Río frente Calmao Cajada Enganchada Y Dalmau ¡Buy! Dalmau se quedó rezagado Para darle el tapón Pero Bobby se despegó En forma brutal Y consiguió el don ¿Qué? Corriendo Ponce No se amaje A Michael Debajo del aro El canasto de Michael La maquinaria ponteña Pasándole el rolo Aquí a los piratas Pantauci Lleva 13 Y tenemos la oportunidad Después Luego de ver la repetición Del donqueo De Bobby Río 5 pies Con 10 pulgadas Dejando enganchado Al maestro Dalmau 6 pies Con 5 pulgadas Una de las jugadas Más emocionantes Esta temporada Dalmau Enganchado En el aro Brillante Super jugada De Bobby Río La anguila 79-55 Bobby Río con el balón Frente a Bobby Dalmau Iba buscando Para darle el tapón A Bobby Río Y se engañó Héctor Olivencia Él no hay Todo lo que están tirando Lo meten Esto es increíble Increíble El carácter Héctor Olivencia 18 para Olivencia Néstor Cora Y ahí falta personal De José Ambae Saludo de Jerry Ocasio José Ambae Sinceramente De la forma Que está jugando El equipo de Ponce En la noche de hoy Es sumamente difícil Desnotar un equipo Tan inspirado Jugando a la ofensiva Ahí está el donqueo Nuevamente Dalmau se queda rezagado Porque Dalmau está consciente Que le puede dar un tapón En el momento Que se despeguen Pero Bobby Entonces va el donqueo Y ahí es que Burla la defensa De Dalmau El factor sorpresa Fue determinante Dalmau Lo menos que se imaginaba Es que el muchacho Le iba a donquear la pelota Que correcto Le estaba esperando Que fuera al cristal Para entonces En el cristal Él ponerle el tapón Pero Bobby Se fue al donqueo Cora en el desafío Llega un total de 8 De 18-8 Mejorado En esta parte Final del juego En esta área Pero está abajo En el marcador El equipo de los piratas 81-57 De 24 La diferencia Hay falta personal Y Ponce Tiene el balón Todo le está saliendo bien No hoy Sino en los últimos Cuatro juegos Inclusive en el juego De anoche Chen Balanau Que es un mal tirador Del área Desde esa área Está yendo muy bien Está en el derrotero Ganador El equipo de Ponce Parga Entra a juego Con el balón A Dalmau Dalmau va a tenerse Que echar este equipo Arriba Cambio Y el final De Dalmau Y le han quitado El balón Otra vez Su enemigo Bobby Y Ríolanguila Michael Vicen Increíble amigo 14 para Michael Vicen 83 para los Leones Jugando como uno generales Néstor cobra con el balón A Bobby Hay falta personal Sobre Bobby Y este verdaderamente Es el equipo Que de tanto Se habló Y se comentó Al principio De la campaña Un talento Extraordinario Sobre la tabla Y sobre el banco Si es increíble La forma Que está jugando El equipo de Ponce Es increíble Es indescriptible Sinceramente De la forma Que Ponce Viene jugando En los últimos partidos Y esta noche Es tan colosal En el aspecto ofensivo Y defensivo En los rebotes Consiguiendo segundos Tiros Es un equipo Que está Como dije antes En el derrotero En el camino De la victoria Está buscando Su quinta victoria De forma seguida Ahora que usted La de Wichy Y Ohio Son y va bien Y va bien El desafío tiene nueve De 21 a 10 En esa área El equipo de los Leones De los Piratas Los Leones al frente 83 a 59 11 con 45 Para concluir Michael Vicente A Diego Diego frente a Dalmao Y hay falta personal De Raymond Y todo le está saliendo mal La macacoa Le ha dado A los Piratas Esta noche Aunque Ponce De 17 a 16 En esa área El equipo de Ponce 85 a 59 César Pantauzzi Buscando el cristal Y produce el canasto 15 Para César Mañana Estaremos En la tarde A través de Guapa Televisión Canóbalas 20 Olivencia Lleva 20 José Ambay Pasando en forma También Increíble El pase bonito Y preciso Donde tiene que ir la pelota El balón Corresponde a Ponce La perdió allá Fargas De los Piratas 11 con 15 Para concluir Saludo a una serie De magníficos compañeros Entre ellos Julito Mayor Pepito Raño José Estevez El ex canatero Ángel Allende Olivencia Lleva 22 Yo no creo que trate De meter los 6.000 Hoy Porque no tenemos Las estadísticas Le falta como 740 89-61 Bavín A distancia Bavín Sale con ella Ponce Le cayó en la mano A Michael Y ahí Falta personal En la jugada Michael ha cogido Ese rebote Sin brincar Sin brincar O sea Nadie hizo la gestión De ir al rebote Y la bola Le cayó en las manos A Michael Vici Haciendo cambios Allá El equipo de Quebradilla Trae al Joven Miguel Hernández De algunas dos temporadas El número 16 Miguel Hernández Junto a Bavín Néstor Cora Papote Farga Y César Pantabuzi Algo Tiene que estar Experimentando Dalmão Que aunque Fue al banco Ahora con 14 puntos Ha estado realmente Infeliz Sale de juego Mila Todo es ánimo Expectación Un entusiasmo Desbordante Del equipo De los Leones de Ponce No así de los piratas Que están abajo En el marcador 89-61 Héctor Olivencia Lo vieron ustedes 24 Dueño y señor Del espectáculo Como dice nuestro compañero Manolo Rivera Morales Efraín Farga Consigue el canasto Farga Papote Farga Sus primeros dos En el juego 91-63 Saludos a Manolo Y al profe Profesor Sí Yo no tengo un profesor Pero tengo un colega Lanauce Produce el canasto Tony Bavín Y hay bola Entre dos Entre David Y Goliath La criatura Chemba Lanauce Y Tony Bavín Tony Bavín Fue a meterse En la boca del león O sea Chemba Lanauce Tiene sus manos Arriba Y Tony Bavín Buscó El canasto Por el medio De las manos De Chemba Lanauce Y hay tiempo Perido Amigos Acabamos de comunicarnos Con Santiago de Chile El canal 13 Canal Nacional Que es el que va a televisar La pelea entre Samuel Serrano Y Benedicto Villablanca Nos informan Que la pelea No ha comenzado aún Estará comenzando Según los cálculos Del vocero de la estación Dentro de unos 25 minutos No ha comenzado aún La pelea entre Samuel Serrano Y Benedicto Villablanca Esta es la última información Que tenemos Sobre el combate Serrano-Villablanca No ha empezado La pelea todavía Luego de estos mensajes Seguiremos disfrutando Del choque Entre Quebradillas Y Ponce Árbitro norteamericano Tony Bavín Y le bloquearon el tiro A Bavín Muy confiado Bavín Esperando a su defensa Bobby Oh, brillante La penetración De la ambiga Esperó la defensa Se la quitó de arriba Y lleva 16 César Pantabuzzi Perdió el balón Corriendo Ponte La criatura Chimbala 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 A sembrar la bola Y completamente cómodo Siembra la bola Y después reaccionó Sembró la punta Chimbala Ha estado tirando El equipo de dos leones 97 por 65 Le están pasando El cilindro El rolo O le están dando Una salsa A los piratas No hay lugar a dudas 97 por 65 Todavía Y en el personal Amarles Ha estado haciendo cambios Fargas en juego Reyes Díaz en juego Frente a Ponce Con Bavín Miguel Hernández Y César Pantabuzzi No le ha producido Su cuadro regular Ahora la defensa individual De los piratas De quebradillas Chimbala El rebote De Miguel Hernández A Reyes Díaz Al pequeñín Bavín Y en la carrera Llegó primero José Ambáez José Ambáez Metió las manos Muy bien En esa jugada O sea Cortó un posible canasto Porque Tony Bavín Estaba completamente solo Entrando por el lateral izquierdo Papote Fargas Y consigue el canasto Papote Fargas Lleva cuatro en el juego Y Restando Ocho con veinticinco Quebradillas Tiene que apurarse Está por treinta Abajo Treinta puntos Bobby Ríos A Héctor Olivencia Héctor por el centro Y produce Olivencia Veintiséis Una tremenda noche Héctor Olivencia Un momento de movimiento En el pivote bajo César Al novato Miguel Hernández Y produce Y esté muy pendiente Ese muchachito El número dieciséis Tiene buen sentido De juego Magnífica técnica Buen físico Un delantero De algunos seis pies Tres pulgadas Que está creciendo Pipe Nieves Que ha producido También Así lo hizo El pasado fin de semana Frente a San Germán Se ha convertido En una de las primeras Reservas En la línea delantera La tocó Lo vimos así Chen Balanaus 99-69 De treinta Sigue siendo Ventaja de Ponce Los selváticos Tony A César A Miguel Hernández Lo sorprendió Y la bola sale fuera Y le falta Personal Cuando uno va Por la línea de fondo Uno siempre Tiene que estar despierto Y ahí Estaba medio dormido Y la bola Le cabía ese pase Porque tenía Mejor posición Que el hombre defensivo Y si hubiera cogido la bola No hay duda Que hubiera conseguido el canasto Pero estaba completamente dormido Entrando por la línea de fondo César Fantauci A Babin Babin A distancia En el tiro Y logra el canasto Tony Babin Un magnífico tirador De esa área Un poquito más lejos también Y hace las gestiones Con la bola suelta 99-71 1-9 Ahora está de frente De esta liga Olivencia Olivencia Cambio direccional Le bloquearon el tiro Babin A Pantauci Pantauci De Palangana La falla La bola corresponde A los leones de Ponce Tiene que ya Mismito Venir a apreciar A toda la cancha El equipo Los piratas Están abajo En el marcador 99-71 Hubo falta Personal El joven Miguel Hernández Frente a la criatura Chimbal Arnauzio Esos tiros de fantasía A mí nunca me han convencido Esos tiros de fantasía De Pantauci Si se va en su forma Normal y convencional A lo mejor Lo voy a conseguir el canasto Héctor Olivencia Sale con ella En el rebote La falta personal De Pantauci Dominando Ponce Con su reserva Magnífico juego De todo el equipo Equipo colectivamente Jugando bien Con buena ofensiva Corriendo Siguiendo el patrón Establecido por Hatton Y Wichi El que dejó a Armandito Con pequeñas variaciones Definitivamente Es un gran equipo Es un gran equipo Y Joe Hatton Ha conseguido Aglutinar Fusionar las fuerzas En forma efectiva Que está sacando provecho Que está sacando partidos Que están brindando Dividendos El motor Del equipo de Ponce En estos últimos partidos Buscando su segundo punto En el desafío Pipe Nieves 100 por 71 El marcador A distancia Se quedó corto Rey Díaz Que nunca ha lucido Al menos la oportunidad Queremos tener la oportunidad De verlo Como un gran tirador A distancia Ni a la media distancia Dos jugadores De backcourt Hay falta personal Decretada Pipe Nieves La comete La falta personal Y en cuanto A los dirigentes Del año Hay una serie De candidatos Muy interesantes Me luce a mí Que los tres Más importantes Deben ser Julio Toro Harvey Brown Robert Korn Y no necesariamente En este orden Para mí El mismo Julio Toro Un gran trabajo De Julio Toro Hay falta personal Decretada Por un gran quinteto Pero que En momentos de depresión Supo trabajar Muy bien Su reserva De hecho Yo también Voté por Julio Toro O sea Yo públicamente lo digo Voté por nosotros Como el dirigente del año Miguel Hernández En el área Tiro libre El joven Jugador de los Piratas Junto a Juan Rodríguez Y Braulio Bonilla Tres de las promesas Que tiene Pedri Hernández En este quinteto Hernández Hernández lleva cuatro En el desafío De 25-13 El equipo de los Piratas En esa área 100 por 73 Tiene que ya venir La presión De Salir Rivera A la criatura Chemba Chemba La creativa La lance Lleva ocho Dos sembradas Tremendo el donqueo De Chemba La lance Babi Se salió el balón Va a remate Pero perdió el mismo Miguel Hernández El canasto De Papote Farga Que lleva seis 102 por 75 El marcador Favoreciendo De forma fácil Al equipo de los Leones Que tienen que apurarse De esta línea Chemba La lance Que pudiera ser Uno de los candidatos Corrió con el balón De la defensa Del año Chemba La lance Una jugada cantada En lo que respecta A la defensa Del año Hay una serie De candidatos Interesantes Se puede mencionar Ayer y Ocasio Juan Trinidad Mario Botler Y Chemba La lance Entre ellos Mi candidato Independientemente Que se haya convertido En boxeador En la parte final Del torneo Muy feo Por cierto Lo es Jerry Ocasio César Pantauzzi Produce el canasto Lo que está Sumamente Tétrico De oscuro Realmente Es los novatos Del año Vamos a hablar Muy bien En el torneo 18 para César Pantauzzi Nestalí Rivera Quemando la malla Nestalí 14 para Nestalí El balón Corresponde Al equipo de los Leones Restando 5 con 19 Larissa Tiene que apurarse De esta manera El overdrive Tiene que colocarlo El equipo de los Piratas Payón Rey Díaz Con calma Sobre el jugador Más valioso Quijote Morales Mario Bollner Michael Vincen Y Rolando Freitas Mi candidato Quijote Morales Yo voté por Quijote Y voté por Mario Bollner Como segundo hombre En ese honor Sobre el jugador De más progreso Víctor Rivera Giorgi Torres Y Manolo Sintrón Nicoló Ha hecho un buen trabajo Pero no ha jugado La cantidad de juegos De Manolo Giorgi Y Víctor Rivera Yo voté por Giorgi Torres Mi primer selección Víctor Rivera Mi segunda opción Y Manolo Sintrón Mi tercera opción Sobre el más caballeroso Hay una gran cantidad De ellos Pero está Héctor Olivencia Jimmy Corsen Y Quijote Morales Yo voté por Héctor Olivencia Primero hombre Y segundo hombre Y yo sin habernos puesto de acuerdo Estamos En todavía esta Mi primera opción Sin habernos puesto de acuerdo Héctor Olivencia Es mi primera opción Y tú sabes por qué Voté por Héctor Olivencia Porque en un juego De Isabela En una jugada Pues yo vi a Jimmy Hace un gesto Que no me gustó Eso que yo hacía Cuando jugaba Y entonces pues Opté por votar Por Héctor Porque Héctor Yo nunca En los juegos Que he visto De equipo de Ponce Nunca he visto Hacer ningún gesto Despectivo Cuando le cantan Una jugada Bavi en el área De tiro libre Fallando nuevamente De 27-14 Sobre los novatos Muy pocos Tal vez tengan Mucha promesa Pero no han tenido La oportunidad De fogearse En este baloncesto Que tiene una calidad Increíble Para usted Entregarle una posición O la quinta O la sexta O la séptima A cualquier novato Lo del año pasado De San Germán De Eduardo Bergugio Y Mariano Con una aberración Tremendos novatos Que tuvieron Su oportunidad De jugar Inclusive yo ahí Ese renglón Deje en blanco No voté por nadie 16 para Nestali Rivera 108 por 67 El marcador Corriendo Sebranilla Se dio el balón Yo quiero plantearle A los buenos amigos De la federación Que establezcan Un parámetro Tipo béisbol De liga mayor Donde un novato En el caso De Velardo De Pico Marrero De Salvador Concepción Que han jugado Anteriormente Una campaña Pico Marrero Salvador Concepción Pero como usted Este baloncesto No va a haber La cantidad De novatos Que había anteriormente Y con este parámetro La cantidad De juegos jugados La cantidad De puntos O de minutos jugados Entonces un jugador Puede tener la oportunidad De estar Uno, dos o tres años En el roster De un equipo Y virtualmente Cuando llegue A ese parámetro Ser considerado Como novato Un caso Como el caso De Johnny Bench Que le quitaron Inclusive la oportunidad De tener los turnos Suficientes En una temporada Vino aquí con San Juan Y luego fue novato El año Con los rojos Del Cincinnati El caso parecido Al León y Concepción Que es novato Luego de estar tres años De la liga americana Con los reales De Kansas City Si, no Está bien Eso es cierto Porque la forma Que está implementado Ahora pues es sumamente Difícil Escoger un novato Es sumamente Es más imposible Sinceramente Escoger un novato Imposible Yo lo deje de cierto Yuyin Gotay En la penetración Y hay falta personal Dentro de los que más Han destacado José Velardo De Cagua Pero es injusto Usted declara Un muchacho Novato del año Con 10, 12, 14 puntos Cuando ese muchacho No debe ser el progreso El año que viene Sino que puede Foguearse Y entonces Convertirse virtualmente En un novato En un novato Del año Importante 109 por 79 El marcador Así que esperamos Que consideren Esto humildemente Y de forma Respetuosa Queremos señalarlo Para evitar Que se pueda Crear de cierto Que para nosotros No hay novato Del año Tan destacado Hay falta ofensiva Cometida por Larry Seljame Esto es sin ánimo De quitarle Potencial A los muchachos Que no han tenido La oportunidad De demostrarlo Pero Como se hace En el comentario Anterior Y nadie Ningún dirigente Se corre el riesgo De entregarle Una responsabilidad Muchachos Completamente nuevo 109 por 79 Aquello de Mario Quijote Morales Y de Salí Que como los vatos Fueron los fenómenos Eso es difícil Extremadamente difícil Para mañana Que tenemos Un importantísimo juego Que debe ser De una altura Enorme Mucho mejor Que el de esta noche Porque Canóvanas Tiene que echar El resto Frente a Bayamón Mañana No puede darse El lujo De perder Ya está de lleno En las miniseries Tiene que ganarse A Bayamón Bayamón Tiene que mantener Ganándose Para buscar una posición Más acomodaticia Porque según usted Más arriba Esté en la tabla Esté en la tabla de posición Colectiva Supuestamente juega Con el más débil Con el más débil O sea Eso supone Papa Televisión Presentó Otro emocionante desafío De nuestro baloncesto superior Con el Con el Colectiva Gracias. 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 Gracias.